Verde y negros unidos son cáceres Vengo de un equipo donde hace brillar Agente de la cantera o de la NBA Con dinero puedes hacer un equipo estelar Pero el corazón verde y negro no se compra tan fácil, ¿verdad? Contradictorio fue, como paraíso El cabello ni zander, el daño nuevo, no, no se mejoró Bueno, buenos días a todos Bueno, siempre se hace un poco complicado en estas fechas el entrenar Hemos intentado mantener la concentración durante los días de descanso Creo que la gente ha venido bien, con ganas de competir Venimos de un buen estado tanto de juego como anímico Hemos intentado alargarlo No hemos tenido muchos problemas físicos Sí que es cierto, bueno, los primeros días se cuesta un poquito Entrar en la dinámica de entrenar con ritmo Pero creo que estoy satisfecho del nivel que hemos dado durante estos días Y no podía ser de otra forma Porque me parece que Burgos tiene un equipo que si bien se hizo al final ya de verano Por la incógnita de si salía en ACB o no salía en ACB Y el cambio al final de grupo que controlaba el equipo Me parece que tiene una plantilla que puede ser tan competitiva o más Como pueda ser Brogan, como pueda ser Palma O Malento, creo que vuelve a estar llamado a pelear por el ascenso Si bien les ha costado un poco más coger un buen nivel de juego Por la tardanza en hacer la plantilla Pero tiene un muy buen grupo de jugadores Defensivamente muy duros, muy físicos Todos muy grandes Ocupan mucho espacio Trabajan muy bien con el cuerpo, con las manos Va a ser un partido muy complicado Porque luego tienen dos jugadores de muchísimo nivel por puestos Me parece un base muy grande como Pesquedicius Muy muy grande Que lleva a los pequeños al poste bajo Mares y Huertas Posiblemente dos de los mejores jugadores en su puestos de la liga Sinica y Martínez Dos excelentes tiradores Fornac y Vega Cuatro muy grandes que pueden abrir el campo Mucha fuerza con Pesquedic en la posición de cinco Y un talento tremendo en Philip Thompson Que es una capacidad de anotar es tremenda Me parece que si según vayan pasando la jornada Y va llegando el final de liga Va a ser de los equipos para tener en cuenta para el ascenso Pero no hay un jugador especial que destaque en la estadística No sé si hay jugadores que se pongan a hacer 30 puntos un día Y el día y el día y el día Sí, tiene razón Es un equipo Posiblemente más equipo que otros de los equipos que están arriba Reparten minutos, reparten puntos Reparten incluso protagonismo ofensivo en muchos partidos Si bien es cierto que, bueno, quizá Anton Mares Y que tenga más capacidad de anotar y generar juego Aunque no es demasiado anotado del equipo Porque el filistón sin ir, sin ser Sin estar muchos minutos en cancha Tiene capacidad de meter el freno Yo creo que la palabra es el séptimo jugador aquí en la estadística Lo cual te habla muy bien de ello Sí, es un grupo muy bien construido Lo hicieron muy bien Andreu y ahora Epi Y me parece que es un equipo que ya te digo No creo que tenga que envidiar nada a equipos De los que se suponían que por plantilla iban a estar ahorita Y yo los considero entre el grupo de cuatro ¿Y por fin la tiene? Bueno, pues lamentablemente todo dependerá No ya de lo deportivo, sino de lo administrativo Y ojalá llegue un momento que los equipos que quedan El ascenso deportivo puedan concretarlo en la temporada siguiente Vamos a ver, ojalá, ¿eh? Si no, si fuera Burgo Me daría igual que fuera cualquier otro equipo de la Liga Porque lo que significaría es que hemos dado un paso Hacer adelante en cuanto a ejercicio deportivo Bueno, todavía Víctor va a tener que jugar con la máscara Con el que juega con la máscara Porque se limita mucho la visión Y hoy para el partido de mañana no va a poder ejercicársela Mansur, evidentemente, no contamos con él para el partido Y el resto, bueno, pequeñas cosas Pero espero contar con él ¿Cuándo ha tenido? Bueno, hoy no ha podido entrenar Tiene fiebre Pero espero que se le pase Que se le pase Pero me imagino que será un estado pedril temporal Y que yo espero Y que pueda estar para mí Música Música Gracias por ver el video.